...en el secreto. Hay otra vertiente que nos lleva al éxito y es la humillación. Fíjense que la humillación de Cristo fue la clave que nos llevó a su éxito. Dios muchas veces nos ha permitido fracasos en nuestras vidas para enseñar una enseñanza a través de esos fracasos. Aunque un éxito es un fracaso, no es un éxito. Y un fracaso es un éxito propuesto, no es fracaso. O sea que los dos son necesarios. Hombre, te lo estoy diciendo en esta noche que para tú tener el éxito tienes que fracasar. No, sino que hay caídas que son necesarias para dar el paso. Fíjate Jesús, si Jesús no pasa por lo que pasó, no muere. Y si Jesús no resucita, ninguna de la humanidad hubiésemos sido salvo por ello. Una de las maneras más fáciles de poder ganar una guerra espiritual es a través de la operación, ya que Satanás conoce la operación. Y una vez que él falló esa posición, se nos ha entregado a nosotros. Nosotros fuimos creados para dar gloria y honra al Dios Todopoderoso. Y desde que Satanás...